estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y vía zoom tengo a Manuel Rangel Manuel acaba de presentar el segundo tomo de el método de maracas que para mí es uno de los instrumentos más difíciles de tocar porque no tocas en el momento sino que hay que anticipar lo que viene Manuel que chévere tenerte en el programa me encanta ¿Cómo estás? Bienvenido Carolina contentísimo de estar en esta conexión contigo gracias por la invitación y poder compartir pues bueno esta nueva etapa de esta publicación de este segundo libro que me tiene muy contento y feliz de poder compartirlo con el mundo entero. Claro el primero lo presentaste en Francia ¿Cierto? Correcto el primer libro lo presenté en el 2017 en agosto del 2017 en Francia en un en un stage en un curso de verano de música venezolana en donde yo dictaba clases durante tres años consecutivos eso era una 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 programación bajo la dirección del maestro Cristóbal Soto que tiene muchos años pues en Francia haciendo este trabajo de de talleres de música tradicional venezolana y en esa en ese periodo en el que estuve dando clases tres años consecutivos desde el 2015 hasta el 2017 bueno ahí pude impartir digamos este esta apertura del primer libro y que ha tenido un auge y un recibimiento muy especial en bueno en el mundo entero y ahorita en esta oportunidad que ve maracas por primera vez en su vida se enamora de de del sonido bueno yo no entiendo o sea las maracas se consideran percusión si claro por supuesto la maraca es un instrumento de percusión de la familia de los idiófonos que es muy distinto a los membranófonos que son los tambores la maraca como un instrumento de de fricción de dos elementos en este caso semilla y la tapara es un instrumento que está dentro de la familia de los idiófonos pero además debe ser uno de los instrumentos más antiguos si totalmente no solamente no solamente digamos en la historia chamánica o tradicional indígena de Venezuela sino otros países también han tenido lo que son los zonajeros África también ha tenido maracas en su en sus culturas de hecho en Venezuela lo que hoy conocemos como maraca venezolana obviamente tiene una relación entre la colonización y lo que fue la tradición de estos instrumentos indígenas pero la maraca en la tribu indígena en los chamanes era un instrumento no era un instrumento musical sino era un instrumento más que todo de rituales de invocar de sanar y era un instrumento que se utilizaba para esos ritos como tal de hecho no era un par de maracas sino una sola maraca entonces digamos que no hay como una documentación exacta que diga en qué momento la maraca de un chamán pasó a ser un par de maracas y en qué momento ese par de maracas empezó a colarse dentro de la tradición venezolana lo que hoy conocemos como tradición pero sin duda alguna pues un instrumento netamente venezolano y que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 65 70 años y que hoy por hoy pues bueno sigue sembrando y sigue abriendo camino ¿Cómo empezaste tú con las maracas? ¿Cómo te enamoraste de las maracas? Bueno mira eso fue es una historia muy especial porque yo crecí en una familia muy muy melómana muy conectada con la cultura con la tradición venezolana mis padres muy amantes de distintos proyectos musicales y con muchas amistades de grandes músicos en Barquisimeto donde vivíamos mi padre bueno canta y toca cuatro y también toca las maracas y él era como el digamos el invitado especial en las reuniones tertulias donde no había maraquero mi papá era quien tocaba las maracas entonces bueno yo aprendí a tocar maracas a través de mi padre ya yo venía con formación musical en el conservatorio también venía de una escuela de música popular cerca de mi casa en Barquisimeto pero yo estudiaba y era más que todo la guitarra fue como el instrumento que estudié académicamente y un poco de cuatro pero las maracas las tomo en un momento en el que yo soy el menor de tres hermanos y bueno mis hermanas ya tocaban el instrumento en este caso lo dominaban mucho mejor las maracas pero en un momento en el que estaba en un coro de niños ya me estaba cambiando la voz ya me estaba en el proceso de desarrollo y la directora Carmen Alvarado me pidió que me quedara en la agrupación en el coro como músico y ahí fue cuando empecé a trabajar tanto con la guitarra como con las maracas y ahí se empezó a abrir esa brecha digamos que yo nunca decidí o tuve como el deseo de decir quiero aprender a tocar maracas sino fue más que todo un tema de circunstancias que llegó a mis manos y vamos a identificar el circuito y ya venimos contigo con el maestro Manuel Rangel continuamos amigos del circuito éxitos estamos conversando con el maestro Manuel Rangel acaba de presentar su segundo tomo de las maracas cinco movimientos básicos para hacer algo así como doscientos movimientos ¿cómo es eso? las situaciones de cinco son ciento veinte no son doscientos ¿cómo es eso? bueno fíjate este segundo tomo es un libro que está enfocado en profundizar todas las posibilidades interpretativas y técnicas del instrumento basado en los cinco movimientos del primer libro digamos que el primer libro te lleva a conocer el lenguaje del instrumento a trabajar la independencia motriz y a conocer los once principales géneros tradicionales venezolanos donde la maraca está presente como instrumento de acompañamiento cuando tienes toda esa base de conocimiento tradicional naturalmente empiezas a tener la inquietud de ir más allá de abordar otras músicas de conocer otras culturas y de ver cómo adaptar de una u otra forma la interpretación de un instrumento tan autóctono como las maracas a otras tendencias musicales esto principalmente porque en el mundo en Europa y en Estados Unidos siempre ha ocurrido un movimiento de música contemporánea muy interesante con instrumentos exóticos del mundo y la maraca es uno de estos instrumentos que es muy atractivo para un nicho importante de percusionistas y estos percusionistas para uno que creció viendo las maracas que tú dices o sea es parte de nuestro ADN ver a un buen maraquero es una cosa que te fascina o sea que te quedas extasiado ahora imagínate para alguien que ve unas maracas por primera vez o que no las ha visto mucho tiene que ser algo fascinante absolutamente total entonces bueno con esa intención de expandir los recursos técnicos y aperturar un poco más el lenguaje del instrumento quise hacer estas 200 combinaciones que son las 200 permutaciones posibles dentro de los 5 movimientos pero estas permutaciones o estas combinaciones de estas 200 combinaciones digamos que están agrupadas de 20 en 20 porque cada grupo de 20 de estas combinaciones está enmarcada dentro de una fracción numérica de un tempo distinto que son 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 5 octavos 6 octavos y 7 octavos que son distintas medidas rítmicas que se consiguen en múltiples culturas del mundo y eso te permite pues ver las otras posibilidades del instrumento y así expandir aún más digamos que ese es el primer capítulo el segundo capítulo enfoca principalmente a 5 maestros maraqueros venezolanos que han marcado una pauta importantísima en los últimos 65 años no estoy diciendo que son los únicos maraqueros porque hay muchísimos maraqueros pero bueno si los pongo todos en el libro sería prácticamente una enciclopedia pero en este caso quise escoger a 5 maraqueros venezolanos que tienen una referencia importantísima que siguen estando vivos que siguen estando activos con el instrumento que son José Pérez Coromoto Martínez Trino Chiche Morillo Juan Ernesto Laya y Manuel García para mí son 5 maestros que han marcado unas líneas muy definidas de interpretación y mi intención fue transcribir con la propuesta gramatical que propongo en ambos libros transcribir la forma de cómo ellos interpretan el instrumento y cómo piensan musicalmente con el instrumento y es fascinante porque cada uno de ellos en su mente vive un mundo completamente distinto musical y aún así coexisten de manera armónica entonces conocer esos mundos a través de estos maestros pues creo que es fascinante y que es una manera también de inmortalizar lo que ellos han impartido digamos y han incuscado es un patrimonio nuestro se nos acaba el tiempo y yo quiero que tú nos digas en dónde podemos conseguir ese libro el libro lo pueden conseguir en mi página web www.manuelmaracas.com está disponible para todas partes del mundo tanto el primer libro como el segundo libro ambos libros traen un curso online con una cantidad de videos en el caso del primer tomo 144 videos y en el caso del segundo tomo 200 videos que están animados ilustrados y eso acompaña los cuatro capítulos de ambos libros así que en mi página web www.manuelmaracas.com pueden hacer la solicitud de estos libros de los cursos y podrán disfrutarlos en sus casas pues el resto de la vida claro que sí manuel muchísimas gracias por habernos a ti muchísimas gracias por la invitación lo voy a decir más lento www.manuelmaracas.com gracias a ti por habernos acompañado a ti despedimos al maestro Manuel Rangel identificamos el circuito y ya venimos y ya venimos